Bueno, por aquí ya van a poner los pescaditos, pero antes el Joaquín se adelantó en poner las jarrillas ahí. Sácalo, pues. Ya se había quemado, por eso le decí. Ahí está. Intentó sacarlo sin sin pañal, ya se había quemado. A ver si me pasa donde viene. Miren cómo es un milazo de sabroso. Ya están echando ese húmito de ellos, ya. Fíjese que el otro pescado que usted traía, cuando usted se había dormido, este, se lo dimos a René, mi hermano. Él vino a traerlo. Mire. Él vino a traerlo y viera que lo cocinó de una manera bien chulada. Así en la parrilla tiraron, tiraron las lonjas. Yo te he querido hacerlo así, así relleno. ¿Relleno? De pescado grande, digo yo, que raldeándolo, dejándolo todo y rellenándolo, dejo la deca rico. ¿Cuándo hacemos uno, pa? Consígalo. Cuando lo consiga. Y me avisa y compramos ahí los tomates, todo el chile y grabamos para que los amigos vean cómo va a quedar. Digo, que hay que quedar bueno el pescado grande, rajándolo todo y rellenándolo dejo. Ah, sí. Pero eso sí que necesita bastante fuego. Sí, bastante. Brasa. Sí. Aquel es el, 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 el que raldearon de un sol. Así que esto ya va a estar de rechupete, como dice en la canción. Felicia. Felicia. Y yo estoy llorando, van a creer. Así que si a alguno se le antoja, pues, esos pescados, así como los estamos haciendo, pues vengase y nosotros los invitamos. Así es. Ya pronto también decirles que estén pendientes, que van a ver un convivio ahí con otro canal. Así es. Estén pendientes. Muy bonitos. Y, y esa idea que tiene aquí Joaquín, ya la había tenido yo, fíjese, de un pescado así, grande, y rellenando así. De hecho, varias veces le he dicho que lo haga así, pero ella me dice que, que el problema es que lleva bastante tiempo para asarse, como el grueso de carne. Sí, pues, como, al vez de lo hemos hecho ahumado, así nomás, normal. Y cuesta. Sí. Casi todo el día. Sí. No voy a darme vuelta. Es de tarde. Es de hacerlo temprano, padre. Pero yo pienso que con un buen fuego casi como en un horno se quedará. Con bastante carbón. Sí. Así cuesta rápido. Y también salen unas, este, bastante gritaduras para que se raje. El, el le mete el fuego, va. Para allá va. Para allá va. Para allá va. Ah, de verdad los chiles. Yo los fui a salvar, pero ya los dejé. Ya los dejé, eh. Ay, me está. Ya quedó más bien. Sí. Tan pedo. Mmm. A la parrilla. Son pescados a la parrilla. Este pescado lo conocen como quinoa, tamalito. Han sido. Correcto. La mayoría de tamalito, le dije. Pero aquí, la mayoría de gente aquí de la barra es por quinoa. Por quinoa. Sí. Pero es uno de los pescados más vendibles. Porque es bien carnudo, bien bueno. Y también, este, es, es un poco más cómodo. Porque ya otros pescados, o sea, hablamos de un, lo que le llaman bocas coloradas, esos son caros. No, no, pero si es caro, ahorita está valiendo dos cincuenta la libra, aquí al pescador. Y el vendedor, ¿cómo la va a ir a dar allá? Digamos que si usted agarra uno, así se la están pagando. Juelule, el vendedor la tiene que estar dando por lo menos para ganar algo a tres cincuenta o a cuatro la libra. Hay uno con un amparo más caro. Sí. Y le van ganando el doble. Sí, porque imagínese que si lo llevan hasta, hasta San Salvador, es un gran gasto, la verdad. Juelule, pues así están quedando estos ricos, deliciosos. Ya, ya está cociendo este, ¿ves? ¿Ves? No, y no está hirviendo, pues. Ahí para todos los que se les van a tojar, ahí pedirle disculpas, porque así como dijo el amigo, él me dijo, no hombre, no me aguanté, dijo, y me tocó ir a buscar sopepata a una tienda. Así de que... Dejéle pescar en el lomo. No. A sopepata que... A sope de patas. De esto se les va a antojar también. Sí. Le va a tocar ir agarrar unos chimbolas allá en el río. De este que vamos a hacer una pausita para esperar. Una vez... Bueno, después de la pausita, Cuidadito le viene metiendo el trinche Ese si no lleva mas que muy salita Aquel no lleva mas que una muy salita Miren como bota agüita Bueno y aqui se agregaron unos chiles verdes, tomate, cebolla La cebolla me quiere mucho No es que el fuego esta hasta allá No es que el fuego esta hasta allá No, asi Tiene para arriba Pero mandamos a conseguir mas carbón porque no habia No usan pele mas Y vamos a conseguir otros pescados, los grandes Lo asamos Para la cena Y lo vamos a comer a la orilla de la playa Alla jura chivo a hacerlo La chulada La orilla de la playa Y una tacita de café Me dijo el amigo fíjese Diana y aqui Don Joaquin Porque los consiguió Me dijo el amigo que Gavino El que toca allí Canta Le lleva un pescado Y a Saúl le lleva el otro Me dijo Gavino que compartió con tres familias Para tres familias alcanzo el pescado Uno Si Porque ellos me dijeron agarrar una parte de carne Y la cabeza le hicieron sopa Bonito que compartan Si Que allí hay bastantes familias Y de escasos recursos Y los doles creo Ah Para los próximos Si el otro chamaco también Están felices De hecho Parece que tiene bien Tiene que ser como unos 20 años Si Por ahí así Y nunca había visto un pescado de tamaño así Verlos Agarrarlos Y Al mirados en la familia Al rato le llega otro Si hombre Si No te esperas Si yo creo que allá están Solo como no están Salud pues Soplele Diana Soplele Diana Es que el hambre es carnija Mira Hay unos que como soplan Bahía cuando el hambre está atacando en la paz Jajaja Pero sabe que es lo que pasa Cuando pasa hoy Que pasa Que las cosas no están cortas Si Eso si es cierto Si No pero no sabe porque Porque uno ya ya quiere Y cuando está con tiempo Usted ya dice Con tiempo Cabal a las 12 Están Y ya Como ahorita como a las 10 y media cajón Ahorita Estoy apenas Si Ya hace poco vi que eran las 10 Como a las 10 y media Si Y al carro será La misma hora que ayer La misma hora que ayer Hay una abracita Se va a estar más rápido Usted que Creo que aquí está Es que la cosa está De que no le llega No 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 Si hombre Lo vamos a llevar a A Joaquín Que vaya hasta allá Si Allá le va a caer a mi A trepan Le va a usted Le va a su Yo no me iba a bajar Porque usted me dijo Que me bajara Porque me podía caer Porque ya iba a ir enganchado Pues si Pero usted tiene quien darle Con que ya iba casi encaramada En el lomo suyo No iba a bajar Una motillo Deja rápida Es de la que ella es tripada Si Han habido Estos días han habido Bastantes accidentes Decirle a los motociclistas Que Siempre tengamos precaución Nosotros que manejamos motos Si Porque estos días han habido Y bastantes personas Que fallecieron Perdieron la vida A causa de De los occidentes Pues también Los que son de aquí De El Salvador Los que son de otro lado Se Se pueden notar Que a veces Los 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 camiones grandes El tráfico pesado Como que no le tienen respeto A los motociclistas No porque a nosotros Hay Varias veces Los han sacado De la Vía Nos van a vía Y Y donde ven que es motos Se atraviesan Para sobrepasar Y a uno Pues Obligadamente Le toca que salir Al Si No Si Uno sigue El dicho Es mejor tarde que noche Si Yo no mucho No Vaya estudias Tú Y yo con hambre Imagínese Pues Y yo con sal Me comí una tortilla Este le saca ácido Todavía Si Y ahora lo daste No hay un día ayer O sea ayer Pero así ha estado Lo puse a calentar Y prendió el huevo Y se quemó Pero la carne está buena Esta Si No va a poder pesar Si 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 El problema es que uno comienza A comer Tiene que darle Shhh Bueno Ahora sigue Si Hoy sigue va a quemar Pase para allá Para allá Pase Para que agarre fuego Ah Pero ahí va a quemar No amor Aquí no hay ahí Si Viene como herve el tomate Mata Ya vas a ir brincando este ya va a ver Ve Ya suena ya está ahí Si Si Brincan así antes Es que Si Cuando uno nos tira en las brasas Uh Todo ensanizado Jajaja Pero se hace Bueno si usted quiere venir acompañarlos un día Vengase aquí Vamos a estar velando los pescados Y si Y si Se le gusto la idea que tenemos ahí Con el suero Joaquín De De asar un pescado de los Grandes También lo podemos hacer Ajá Asadito Si Y Y unos lonjeados Si Vengase Pero que vayan las lonjas bien delgaditas Ay que delicioso Es que huele tan rico Se imaginaran ustedes el dolor Bien Llega el dolor Ay para que si le llegue a mi hija Lo voy a A pasar por él Jajaja El humo me está haciendo leño Jajaja Yo con el humo me estoy llenando Bueno entonces vamos a ir después de este video Creo que lo vamos a ver hasta cuando ya lo estemos comiendo los pescados Así es pues gracias por habernos acompañado Muchos saludos para todos y muchas bendiciones Muchas noches Muchas gracias Muchas gracias